En el nuevo catálogo CISNE, los servicios de préstamo interbibliotecario, petición anticipada y localización del ejemplar, se encuentran disponibles desde la opción Obtener documento. Para identificarse en el catálogo hay que pulsar el enlace situado en la parte superior de la pantalla, o bien utilizar el icono de Mi cuenta. En esta pantalla bastará con introducir el correo personal de la universidad y su contraseña. Una vez identificado se introduce la búsqueda en el catálogo. En la pantalla de resultados se selecciona el título deseado. En la columna izquierda está el listado de resultados. En la derecha se visualiza el documento seleccionado. En la parte inferior de la pantalla está la opción Obtener documento, que da acceso a los servicios que se muestran a continuación. Préstamo interbibliotecario. Petición anticipada. Disponible para títulos ubicados en depósitos o departamentos. Localización del ejemplar en la estantería. Para más información sobre el nuevo catálogo CISNE, consulte el siguiente enlace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video